2 2 2 3 4 4 4 5 6 6 7 9 10 10 11 11 12 13 abrala abrala y como las chiquitas que sacaron en 24 que padre mi mamá va a ser de las señoras que les toma todo ahí anda la mili tomándole porque mi mamá andaba con una cámara de video y voy a andar con esta que chida ay que bonita mira bravo como así como así para otro lado para otro lado así eso es un celular siga sacando siga sacando y eso que es? a ver agua que mas hay no hay nada esos son los cartuchos estos son cartuchos para la para la cámara para la cámara son dos cuantos traen cada una? dos que en cada una dos cartuchos cada una ah ok sacamos unas puntitas cada cartucho 10 y eso es el álbum un álbum para que las ponga un álbum con unas fotos si para eso para esas fotos si que bonito gracias que bonito pues tomate una selfie una vez y aquí y aquí cuantas fotos salen? bastantes 10 de cada cartucho ah ok 40 fotos ahí 40 fotos en cada cartucho ah tiene que estar ahí este para volarse si eso es y nos cantó mira ah 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 a la bolsa aplaude 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 a la bolsa no te vas a caer campeón está muy lejos de la bolsa ay un perfume gracias gracias que bonito a ver vamos a abrirlo échate échate para que digan que te bañaste te ayudo ya lo arreglé compadre ay que bonito ay que bonito que más viene ya viste que ya le arreglé la llanta Alejandro eh eh bájate bájate Alejandro no mi rey es ah una licita es para el pelo ay Dios es todo ay bendición ay Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.